Podemos llevar hasta cuatro personas Te preguntarás a qué te refieres con cuatro personas Pues hombre, dos en los caballos y dos con lazo Pues si Che, es que son todos ventajas, tío Pero vamos a ir a por uno Y bueno, y lo otro también bueno es que no tienes que pensártelo tanto Hay que quitarme el mate de elefantes Vale Vámonos Un momentito que voy a coger el fusil ¿Te has comprado el fusil? Lo he comprado Ah, vale Sí Es de izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Un momentito En lo del correo ¿Para qué? Para coger munición Ah, vale Vale, ya tengo el parmin Vale El tío está en el quinto coño, eh Vale ¿Me das un segundo? El tío no se va a frenar, pero vale El tío está en movimiento Estos son los de... Aquí ten cuidado Te vas a encontrar Posiblemente Vale No te esperes, no te esperes Dale, dale Si quieres Te vas a encontrar Dos Dos O tres carrozas ¿Vale? La última No te pongas detrás De la última no te pongas detrás Tiene una Una Gatling Así que posiblemente Así que posiblemente Si te quedas detrás Palmes Porque tú no tienes Los núcleos a tope ¿No? No Pues eso Y recuerda Nada de ruso O sea ¡Ah! ¡Ay! Van a poner la... Lo van a poner gratis La campaña en el Modern Warfare 2 Remasterizada ¿Sí? Sí Para el plus Claro Coño, pero si lo tengo yo Lo tienes tú Y le palla Ya, ya, ya ¿Pero qué es la campaña? ¿Solo? Eh... Sí, han remasterizado Lo que es la campaña No, pasazo Se ha caído, bro No No Pero bueno Mi caballo lo soporta Porque eso Puto amo Estoy viendo la colina Por donde ha subido Y digo Creo que se ha caído No No ha visto el precipicio Pero he sobrevivido Lo importante no es Que me haya tirado Del infinito Lo importante es Que me he tirado Del infinito Y he sobrevivido Y por eso Hay que seguir los caminos Mi caballo está reventado ¿Te corres? Sí Te tienes que pillar Uno de guerra, tío Sí, ya, pero No tengo nada Bueno, por eso estamos aquí Espérate ¿Están en carrozas? Ah, vale Es que ya han llegado Ah, no Todavía no han llegado Todavía no han llegado Todavía se puede Yo no llego, tío Tú corre Pero yo no llego Intentaba Intentaba, pero Es que no sé Es que no sé Es que están haciendo Espérate que casi me suicido Otra vez Como mierda se baja, tío Por aquí, ¿no? En teoría no tenemos tiempo Así que no No, pero en cuanto Estemos cerca Así aparece el tiempo ¿Ve? Ahora Bueno, bueno Tienes minutos Ya ves Joder Vale Vale Luego me hace gracia Porque pone Que la recompensa Será menos run Por llevarlo muerto Nunca es menor Te da lo mismo Te da lo mismo Escúchame ¿Te gustan los fuegos artificiales? Eh... Vale ¡Qué pin! Vale Es que es ¿Hay que coger algo? Sí, el cadáver No, este cadáver no ¿Dónde mierda está El que tenemos que coger? Será este Que es el que más Chumbo se parece, ¿no? No, es el que tenga nombre Aquí ninguno tiene nombre Ah, pues es este Personas desconocidas, ¿sabes? No, no me cuadra eso De que sea una persona desconocida Y tengamos que capturarlo Ah, pues este no es el de la Gatling Vaya cutres Pues sí que era un desconocido No tenía dinero ni pa' eso Vale, hay que ir... A tomar por culo A Thumbleware Tengo la carroza también, ¿vale? Pero Es una mierda No, nunca me han gustado Ya lo sabes Sí Funcionan como el ojete siempre Ya lo irán mejorando eso No, no, a ver Es que tiene que controlarse Como el ojete Pero quiero decir Que no me gusta A ver, una carroza, ¿sabes? Y pesa un kit al y medio No tiene que conducirse bien Ya Hombre, es gracioso ir con una carroza, ¿no? Sí, pero vas mucho más lento Tardas mucho más Haces todo mucho peor Sí, pero No tengas el pensamiento de Lobo, el farmeo Ah, bueno Entonces sí Y estás enrolear Ah, bueno, entonces sí Pasa un rato guay El rollío Si quieres ir con eso Si quieres que la pida, la pido O tú quieres Si quieres que la pida, la pida